14 veredas del municipio de Solita contarán con el servicio de energía eléctrica. Este proyecto es liderado por el Ministerio de Minas y Energía y en el cual se invierten cerca de 7.800 millones de pesos. Justo Pastor Martínez Ramírez, alcalde del municipio de Solita, confirmó la ejecución de un importante proyecto que llega para esta localidad del sur del departamento de Caquetá con la interconexión eléctrica para 400 familias en 14 veredas de este municipio. Sí, llega un proyecto importantísimo para 14 veredas del municipio de Solita. En este momento se van a interconectar casi 400 familias de nuestro municipio, muy contentos. Ya se verificó en días pasados en las diferentes veredas y nos dice el contratista que a fin de este mes, Dios mediante, está esta gente ya con ese importante proyecto y ya llega a la luz a cada una de sus fincas o a cada una de sus familias. El mandatario afirmó que esta iniciativa estaba aprobada desde el año 2010 por el Ministerio de Minas y Energía y que solo hasta este año fueron asignados los recursos para que hoy sea una realidad para esta población de Caquetá. Asimismo, se busca la posibilidad de presentar otros proyectos que permitan ampliar la cobertura de energía eléctrica a otras veredas de este municipio. Es un proyecto que viene aprobado desde el 2010, pero que tan solo este año se le asignaron los recursos. El Ministerio de Minas y Energía es un proyecto que se está elaborando en este momento y tengo una noticia importante y es que ya subimos el proyecto y ya se llevó el proyecto para las otras veredas que nos faltan en el municipio de Solita. Ya en este momento está la electrificadora del Caquetá y muy probablemente este año también estamos buscando el apoyo del Gobierno Nacional, también de nuestros representantes a la Cámara para que el 100% del municipio de Solita, de los habitantes del municipio de Solita, queden interconectados este año. Martínez Ramírez se refirió a las veredas que serán beneficiadas con este proyecto. Las veredas que se beneficiaron con el proyecto son Buenos Aires, la Argelia, el Carmelo, la Recreo, la Española, Unión Cincelejo, la Cristalina, la Miranda, el Progreso y la Paz. De otra parte, el alcalde de esa localidad se refirió al convenio que firmará con la Gobernación del Caquetá con el cual se busca mejorar las condiciones de la vía Valparaíso-Solita, la cual se encuentra deteriorada por la temporada de fuertes lluvias. Sí, gracias a mi Dios, al gobernador del Caquetá y con el alcalde de Valparaíso se ha hecho un trabajo articulado y en este momento la vía del municipio de Solita está transitable. Nos anuncia el gobernador de un stop en el kilómetro 18 en la Y de Valparaíso y en el kilómetro 30 vía Valparaíso para poder alistarnos y sostener esta vía en el invierno que llega. También hicimos unos convenios solidarios con las veredas que tienen, donde tenemos la red terciaria y efectivamente en este momento están transitables. Hicimos unos convenios con la comunidad, la comunidad muy juiciosa, tenemos un trabajo articulado y estamos trabajando de la mejor manera. Hicimos unas alcantarillas, unos bosculver, la comunidad del municipio de Solita, vale la pena agradecerles a ellos porque son los campesinos y es el mismo pueblo el que nos está ayudando a construir estas vías. En el proyecto que permitirá la interconexión de 14 veredas del municipio de Solita se invertirá 7.800 millones de pesos.